El día de hoy es una mañana fresquecita, pero seguramente en el transcurso del día se irá incrementando la temperatura. Muy importante la hidratación en estos días. El día de ayer por ahí me dio un dolorcito de cabeza, no le encontraba mucho la explicación y dije, pues qué será. A final de cuentas, pues pudo haber sido ahí un principio de golpe de calor porque ni siquiera el agua me hidrataba, tuve que recurrir al suero y pues fue lo que me ayudó ahí con el dolor de cabeza. Entonces, muy, muy importante mantenerse hidratadas e hidratados para evitar este tipo de situaciones que nos pueden llevar a una deshidratación severa y bueno, pues con las consecuencias que puede tener. Bienvenidas al programa del día de hoy. Vamos a tener un tema por ahí bastante interesante. Tenemos invitado de lo mejor en el tema. Ya en su momento, ahorita los voy a presentar. Les recuerdo los números telefónicos para que participen con nosotros. El día de hoy estamos completamente en vivo. Participen, háganos sus preguntas, respecto al tema que vamos a trabajar, dudas, sugerencias que tengan. Y bueno, les recuerdo, es 3122-1190 y 3647-1883. Tenemos una alada sin costo al 01800-727-5420. El correo es mundomujer arroba radiomujer.com.mx. Saludos a Mazatlán, que también nos escuchan por el 1290 de AM y por el 104.3 de FM. Saludos a Austin Tejas, que también nos escuchan por internet. Y a todos los lugares donde estés escuchando el programa. Pues trata de comunicarte con nosotros para poder resolver tus dudas. El día de hoy, un tema bastante interesante, que es el tema de la natación. Y bueno, vamos a tratar de resolver ahí dudas que se han generado respecto al tema. De si es el entrenamiento más seguro, que si es el entrenamiento o el tipo de actividad física que nos va a proporcionar los mejores resultados. Yo confío en eso, pero seguramente vamos a tener que desvelar o develar algunos aspectos de la natación con los que hay que tener cuidado. Porque aunque ciertamente estamos tratando con un medio muy amigable, que es el agua, por el hecho de estar flotando, pues también nos está generando una resistencia. Por consiguiente, no hay como tener una asesoría de un profesional que nos ayude a poder contactar por este medio, que es el medio acuático. Entonces les presento el día de hoy a Gabriel Hernández, entrenador de natación. También por ahí especialista en el área de water polo. Y pues seas muy bienvenido. ¿Qué tal César? Buen día, buen día a todos también los radioescuchas y gracias por invitarme. Pues bienvenido también a ti. Pues vamos entrando de lleno al tema. Platícanos sobre el tema de la natación. Bueno, lo que nos mueve el día de hoy a este programa es realmente es el entrenamiento o la actividad física que más beneficio nos genera. Realmente es la actividad más segura que se puede llevar a cabo. Y pues tú platícanos. Así es César. Mira, la natación desde hace tiempo se practica, por lo tanto se ha mantenido. ¿Por qué? Porque da énfasis a que se trabaje más del 90% de nuestro cuerpo, de nuestros músculos. Por lo tanto, lo han visto, lo han considerado como una disciplina muy atractiva en esas cuestiones. Ya con el paso del tiempo y los estudios y cuestiones aplicadas a la medicina y todo ese énfasis, se ha visto que por la práctica misma se ha desarrollado, generado un cuerpo más amigable, un cuerpo muscularmente más saludable. Hay más consumo de oxígeno, por lo tanto llega al cerebro un poquitito más y a lucidez. Excelente. Y el beneficio es amplio. Por lo mismo de que se trabaja más del 90% de tu cuerpo y el medio también es viable, el beneficio ha sido muy amplio desde personas de tercera edad o infantes de manera muy atractiva. Perfecto. ¿Qué tan difícil es aprender a nadar? Porque muchas veces podemos ver por ahí, yo recuerdo cuando era niño, no hace mucho de eso, que a mí me encantaba nadar, pero hasta que entré a la facultad en deportes, supe que nadaba el famoso tarzanazo, que no tenía así como una técnica. Aunque me podía aventar una fosa de clavados de 5 metros y no me iba a ahogar porque sabía contrarrestar esto, bueno, pues al final de cuentas no sabía nadar realmente. Entonces cuando me empiezan a enseñar, digo, yo llevé un proceso, igual lo platico, pero desde tu punto de vista como entrenador, ¿qué tan difícil es llegar a aprender a nadar? Y cuál pudiera ser la aplicabilidad, podemos saber que hay por ahí el tema de la competencia, pero en otros beneficios que nos genere, o sea, el aprender a nadar, ¿cuáles estarían también? Bien, aprender a nadar no es complejo, César. Entre más pequeño se sabe que por las fases sensibles entre más pequeño absorbes el conocimiento mejor, ya más grande sí es un poquito más complejo. Aprender a nadar sí sería atractivo, sería muy importante, pero hacerlo de la manera como es tu asesorada. ¿Por qué? Porque si una disciplina no la practicas al 100% de la manera muy técnica, táctica o biomecánicamente viable, puedes llegar a las lesiones. Afortunadamente se ha analizado mucho la natación y ya tenemos natación, como dices tú, para competir, para rehabilitar de manera recreativa o de manera de rehabilitación, que es lo que está más de moda, sobre todo en las personas a nivel neuro, hay que sacarlas de manera motor. Entonces sí, es muy recomendable asesorarse para esa disciplina porque no es una disciplina muy fácil de manera motriz, se puede decir. Correcto, sí, es como la coordinación de muchos movimientos, como te digo, yo recuerdo tener que coordinar, por ejemplo, una respiración correcta, particularmente en la técnica de crawl, o la de ranita, la que normalmente se ve por ahí en las competencias, la más común, vamos a decir, esa abrazada que va hacia un lado y tienes que sacar solamente tu cabeza, girarla y agarrar el aire. Hay un tema, normalmente se comenta, vaya, que la respiración siempre tiene que ser por la nariz, digo, las demás actividades, que es lo saludable, por la nariz y exhalar por la boca, pero en este caso la natación creo que es todo lo contrario. Todo lo contrario, así es César. Sí, la verdad la natación, a pesar de mi edad, sigo aprendiendo honestamente y sí, por seguridad se recomienda captar oxígeno por nuestra boca, ¿por qué? Porque abastecer de oxígeno los músculos por la nariz no basta, y si llegaras a respirar en ese medio, el agua se va lógicamente a los pulmones, comienzas virtualmente a ahogarte, y ya por la boca puedes satisfacer las necesidades, y aparte, si llegas a tomar agua, se va directamente a nuestro estómago, entonces era un poquito más seguro, y sí, tienes toda la razón, coordinar una patada con una abrazada, y luego respirar, y luego mantener la postura, y luego seguir alternando el movimiento, no, no es muy facilito, pero sí hay que estar bien asesorado. Claro, y pues a final de cuentas, digo, es precisamente lo que hemos ido mencionando en todos estos programas, es el empezar a generar una disciplina, una constancia en las actividades, para que se vayan conectando todo esto, digo, a lo que yo he visto cuando me tocó ver tu trabajo, pues empiezas desde desfasar en la fase de patada, en la fase de abrazada, en cómo se va a trabajar la respiración, o sea, todo como segmentado, y conforme va avanzando el alumno, vas complementando todo esto, ¿no? Así es, la natación, para que sea atractiva, sí, hay que diseñar un programa, el estilo más sencillito se le puede nominar es el crawl, de ahí le vas derivando un dorso, un pecho, y al último mariposa que motrizmente, o muscularmente, te pide más, y sí, le dice aumentar el estilo, primero a lo mejor la patada, patada con postura, patada con postura, respiración, y ya después vas incluyendo la abrazada, y luego conjugas todo, para que realices un movimiento de manera completa, y ya, va saliendo poquito a poquito, pero sí, tienes que tener mucha tolerancia, tienes que darle mucho tiempo, porque no es muy sencillito, la verdad, pero es muy atractivo, y sale con el tiempo. Perfecto, hay un tema que se comenta, precisamente, que la natación es muy buena para perder peso, en esta fase de aprendizaje, puedes empezar a tener este resultado, digo, porque aquí el problema, y ya lo hemos comentado, como te decía en algunos otros programas, es que actualmente todo lo queremos rapidito, queremos que los resultados se empiecen a gestar lo antes posible, entonces, en esa fase de aprendizaje, yo no sé nadar, así, pero cero, ahora sí que nada, y, este, tardo, no sé, quizá unos tres, cuatro meses, en ir aprendiendo, o ya poderme desenvolver, pero, ¿en qué momento empiezo a quemar grasa, o a partir de qué momento me puede empezar a generar resultados? Fíjate bien, si quieren bajar de peso por medio del conocimiento del nado, sí es recomendable desde un principio, sabemos que trabajar de manera aeróbica, los dos minutitos ya lo estás haciendo, entonces, como la natación, te da esa facilidad de trabajar todo tu cuerpo, desde un principio ya te estás oxigenando, aunque sea un aquafitness, o aunque sea caminar, algo así, tú ya vas a presentar resultados conforme lo vayas ejecutando, un día, dos días, semanas, etcétera. Pero sí, desde un principio puedes ir, ya quemando un poquito de calorías, ya está comprobado, los estudios ya están, la literatura lo dice, pero sí, desde un principio puedes estar trabajando, jugando y bajando de peso. Excelente, vamos a un corte, Gabo, y regresamos con el tema que está muy interesante. Ya está, está bien. Venga. Un poquito más dificilito. Claro, y mi pregunta precisamente iba a eso, a que siempre, en muchas actividades debemos de tener prerequisitos, como les comentaba en el programa anterior, que tuvimos por ahí invitado a Mario, se mencionaba pues sobre el entrenamiento funcional y que muchas veces nos brincamos pasos para empezar a hacer ejercicios que quizá tardaríamos un promedio de tres a cuatro o cinco meses para lograr ese perfeccionamiento técnico y desarrollar alguna actividad. En este caso, con este tipo de actividad, caray, o sea, tú lo comentas, ¿no? Mínimo dominar tres estilos para poder empezar a desarrollar esto. Qué interesante. Sí, 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 tienes que eso, sí, estar bien estructurado, como dices tú, si no existe una planeación donde lo vas a practicar o llevar a un buen entrenador, pero sí estar acorde para evitar lesiones o evitar que te desesperes y al rato abandones dicha disciplina por no conjugarla bien. Sí, 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 eso es importantísimo. Regresando al tema de los resultados, de los beneficios, muchas personas de repente nos comentan, digo, Gabriel y yo ya estuvimos trabajando en algún momento en el mismo club deportivo y demás, y muchas veces nos pasaba que nos dijeran varios mitos, ¿no? Entre ellos uno, oye, yo nado una hora, ¿está bien como cardio o qué tal? Bueno, de ahí habrá que venir la pregunta, aunque sepan nadar, ¿cuánta distancia nadas en el lapso de una hora, sí? Porque no es lo mismo que des cinco vueltas a que des treinta vueltas, y en el resultado de la quema energética es importante. Y por otro lado, aprovechando de una vez, y entramos en ese tema, en el tema estético, muchas veces nos comentan, Gabo, yo creo que a ti infinidad de veces, oye, pero dicen que la natasoma me va a poner cuadrada, que se me va a hacer el cuerpo muy masculino, entonces, ¿qué hay de esto? Digo, yo considero que tiene que ver más con un tema de una práctica de muchísimos años, y por el que el cuerpo se va adaptando, y no tanto porque te vayas a poner cuadrada. Pero, ¿qué me comentas? Primero que nada, en el tema energético, en el que tantas calorías puedes quemar en una sesión, y seguido de esto, el otro punto. Así es, sí, mira, una ventaja de la natación es eso, se recomienda mucho para mantener el peso y la quema de grasa. ¿Por qué? Porque, adentrándonos a la fisiología del ejercicio, está comprobado que se trabaja en la alberca el músculo hasta cinco veces más que un trabajo de cardio en piso, en tierra. Por lo tanto, si hay más quema de grasa, es casi un doble de lo que hagas, una caminadora sin fin, una escaladora, un arco, etc. Pero, si tienes que tener una buena base, de lo contrario, no vas a resistir, o no vas a hacer una quema de grasa, si te vas a estar parando constantemente. Como la literatura lo menciona, un trabajo continuo es un trabajo aeróbico. Si tú tienes una buena noción de nada, le mantienes tal vez una hora, sí, vas a quemar fácil unas 500, 400, o hasta 600 calorías. Entonces, sí es el doble de trabajo, pero hay que tener una buena base. De lo contrario, no va a ser muy rentable. ¿Vale? Y en lo segundo, la cuestión, solamente si se entrenara desde muy pequeño, el cuerpo se va desarrollando según las necesidades. Ahí sí, también conmigo llega mucha gente ya, que están nosificados, ya están desarrollados, maduros, 30, 40 años. Ahí pues les digo, no, la verdad, o sea, yo tengo toda una vida queriendo estar así. No, no. Exacto. No, solamente si desarrollan la disciplina desde pequeños y el cuerpo se va moldeando según las necesidades. Si desarrollan una, un gran dorsal, las escápulas se amplían. Sí, pero ya a nuestra edad no, lo único que van a lograr es una reducción de peso, mantener el mismo, y van a lograr una figura mucho más estética gracias a la natación. Eso sí, pero que sí, si llegan, oye, que yo me voy a poner o no voy a hacer, porque no, eso es un mito. Al menos que lo practicabas de pequeño, tal vez sí. Claro. Pero no, a nuestra edad, o ya osificados, no. Claro, y sobre todo que, digo, como comentas, es una adaptación propia de este tipo de actividad y no tanto un tema estético. Digo, nos tocó trabajar también por ahí en el tema de los panamericanos. Sí, es. Y hay gran cantidad de variantes en los físicos de las personas que ahí entrenaban, pero son adaptaciones. Ellos en algún momento no les preocupa si se ven lindos o no, con el músculo marcado, con la pierna. O sea, es una adaptación propia de la actividad que realizan y que eso les genera. Pero lleva un tema de muchos años. Entonces, sobre todo, digo, para las personas que sí quisieran tener este tipo de físico, bueno, esforzarse, pero hay muchas personas que no lo realizan precisamente por un miedo falso, vamos hasta cierto punto a decirlo, a llegar a ponerse con un tipo de físico como estos, ¿no? Así es, es totalmente, como dices tú, totalmente falso. Como digo, hay que asesorarse, cualquier duda pregunten a su coach, no pasa nada. Pero sí, lo único que van a lograr a nuestras edades ya grandes prácticamente será eso, mantener tu peso, disminuir el tejido de pozo y mantener una figura y una buena salud. ¿Vale? Excelente. Sí, sí, porque, caray, tanto como en las pesas, que de repente es la misma pregunta, ¿no? Oye, es que yo no me quiero poner como... Como poner muy ancho y que... Exacto, como físico-culturista o así toda cuadrada, particularmente las mujeres, ¿no? Al igual en la natación. No se preocupen, si viene esa chica, que nada horas y horas y horas y horas porque está entrenando para un triatlón o para alguna otra actividad y que creemos que por nadar media hora o una hora o porque vamos iniciando, pronto vamos a lograr este tipo de físico. Vamos, se requieren muchas horas de entrenamiento para lograrlo. Pero sí, el empezar a generar esa disciplina y esa invitación a generar una disciplina en una actividad deportiva para obtener resultados y no ceder ante esto, ¿no, Gau? Digo, tú ya has trabajado el alto rendimiento en tu propia persona y sabes de esto, ¿no? Que no hay que ceder. Así es, sí, no hay que ceder, no hay que entrar al exceso tampoco. También, si se va a practicar esa disciplina, requiere mucho consumo de energéticos. Entonces, también hay que ir de la mano con un buen nutriólogo. No vaya a ser que se sobrefatigue, sobreentrenen o se descompensen a nivel nutrientes. No es viable tampoco. Entonces, si la van a practicar de manera totalmente arraigada o asegurada por un coach, un especialista, ¿vale? Claro. Sí, sobre todo en el aspecto técnico porque a lo que iba con este tema también en el tema de seguridad es eso, ¿no? A veces la ejecución técnica pudiera generar una mala ejecución técnica, una lesión en el hombro, en el codo, probablemente en la rodilla. Yo alguna vez, practicando el nado de pecho, por ahí tuve un problema en un tobillo, ¿no? Por una mala ejecución en la patada. Sí, no, no te preocupes. Sí, también hay que ver si son personas que no han hecho la natación y entran de lleno, pues sí pueden lesionarse. Se recomienda también ir de la mano un poquito, ¿por qué no?, de las pesas, del ejercicio de fuerza para poder solventar las necesidades que realiza en la alberca. Y sí, ir de manera sencilla, paso a paso, programada, bien planeada para evitar cualquier cuestión incongruente, sobre todo una lesión. Excelente. Muy bien. Bien, este, Gabo, vamos a hacer la invitación a nuestros radioescuchas a un curso por ahí que va a ver muy interesante. ¿Qué le das a tu cuerpo? Radio Mujer te invita a descubrir el hábito del buen vivir. Es un evento para conocer la sana alimentación, liberar el estrés, sanar tus emociones y adoptar hábitos saludables en tu vida. Las conferencias que vamos a tener es ¿Por qué estoy gorda? con Luis Ortega, la diabetes y el mexicano, ¿Dónde está el riesgo? Con el doctor Eduardo Márquez, clases de deliciosas y saludables ensaladas, combinando hojas verdes, frutas, verduras y semillas, con leti de huerta, yoga, un método científico para restablecer la salud y elevar el estrés, con Alex Sánchez, escucha tu cuerpo y baja de peso con Blanca Mercado. El hábito del buen vivir porque nunca es tarde para empezar. Te esperamos este sábado 25 de abril a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Eventos de la Expo Guadalajara, ya sabes, en Navidad, Mariano Otero y Las Rosas. La entrada es libre. Aprovechen, chicas, las esperamos por ahí en este curso que va a estar genial. Y pues vamos a nuestro siguiente corte y regresando vamos a revisar ahí algunos otros aspectos de los beneficios de la natación. 9 con 34 de la mañana regresamos de este corte y pues ahí hay todavía bastantes cosas por platicar. En un momento más iremos a las llamadas para resolver sus dudas, las preguntas que tienen por aquí. Síganse comunicando. Todavía nos quedan estos dos bloques para poder dar respuesta a estas preguntas. Les recuerdo los números telefónicos 3122-1190 y 3647-1883. Y nuestra la sin costo 01800-727-5420. No olviden también checar por ahí en nuestro canal de YouTube Radio Mujer GDL para que vean el programa. No solamente que lo escuchen sino que lo vean. Que conozcan por aquí al profe Gabriel. Y bueno, pues la invitación al blog de la mujer en www.delamujer.com Un saludo a la cadena Cable Radio Network. Y bueno, pues vamos regresando al tema con todo. Gabo, antes que nada, algún contacto que podamos tener contigo para las personas que estén interesadas en dar un seguimiento a todo esto que las puedas asesorar. Sí, 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 sí. Mira, ahorita que está de moda el WhatsApp pueden enviar de manera personal al 331-071-6779. Nuevamente. Repito, 331-071-6779. O pueden enviar correo electrónico, no pasa nada, lo contesto de manera inmediata. Que es mi nombre g-a-h-d arroba live punto com punto mx. Nuevamente. g-a-h-d arroba live punto com punto mx. Perfecto. Cualquier cosa yo les ayudaré. Excelente. Pues mira, vamos a algunas de las llamadas que tenemos por aquí. Aida Flores nos comenta, mi hija de 13 años tiene 2 años 9 meses en natación y le gusta ir 3 días por semana a una hora. ¿Es recomendable o tiene que ir cambiando de deporte? No, no, es recomendable entre más completo la disciplina mejor si la chiquitina decide ya está grande decide cambiar de disciplina no pasa nada solamente no entren al exceso porque a esa edad están estudiando tal vez de ahí de la escuela se queda hacer talleres o algo solamente no la saturen mientras se sienta contenta ahí déjenla claro no pasa nada ya si quieren complementar otros días la misma natación otra disciplina adelante pero nada más no la saturen perfecto si eso es muy importante porque a veces por ahí vienen de repente las competencias hay interescolares o alguna cosa y viene esa saturación si la chica no es de todo su agrado galanjor competir y pues tienes que competir o viceversa puede ser que le llame la atención así es con que se mantenga ese gusto y ya ya que decida con el tiempo perfecto muy bien socorro de 60 años nunca he podido aprender a nadar tengo miedo y siempre termino con dolor de estómago al terminar la clase de natación ¿qué puedo hacer? de verdad quiero aprender bien socorro ahí se nota que tuviste a lo mejor una mala experiencia con el medio se denomina hidrofobia por la cuestión del estómago se ve que has de estar muy tensa por lo tanto te recomiendo que si quieres aprender a nadar hazlo en una alberca no profunda y trata de tener a un lado un instructor pero que esté dentro dentro del lado porque no es lo mismo instruirte en tu caso que tu nivel es un poquito con miedo con fobia te sugiero que entre un instructor contigo instructora no pasa nada y que realices trabajos muy sencillitos se ve que tuviste una mala experiencia hay que irnos tranquilos contigo si vas a aprender a nadar si sale tu caso no es el único yo he tratado si lo va a hacer pero lo tuyo va a tomar mucho tiempo y de preferencia una persona dentro del agua claro si ese es un tema muy importante se platicaba hace dos programas sobre el tema de la psicología el cómo abordar las distintas actividades cómo decidir por una y que muchas veces ese miedo es el que nos hace pasar esto te comentaba fuera del aire que en alguna ocasión trabajé con una una socia que en el tema de fuerza excelente tenía cuerpazo era feliz en el tema pues de su salud demás se desenvolvía muy bien pero tenía pavor a la alberca a siquiera te comentaba se metía a la regadera y decía que con los ojos abiertos le caía el agua en la cara porque a ella le tocó vivir la experiencia de que su hermano le tocó ver cómo se ahogaba entonces para ella fue muy traumático en su momento fuimos desarrollando por ahí una iniciación al agua no sé si la estoy en natación pero la he tratado y la señora en su momento salió adelante perfectamente entonces es precisamente esa digo y tú como entrenador haces esa invitación a tus compañeros colegas a que tengan esa sencillez ese fino detalle de dedicarle a las personas que lo requieran un poquito extra así es para poder salir de estos miedos muy bien excelente Gabriela de 30 años tengo lordosis la natación me sirve explicándole a nuestras pacientes que la lordosis es una curvatura normal de la columna vertebral en la altura de la zona lumbar pero que cuando existe esta famosa lordosis es como extra y eso nos genera por ahí un poquito de desbalance ¿es favorable la natación para esto? así es César de hecho a nivel rehabilitación a nivel terapia lo recomiendan bastante existen ejercicios muy específicos para el área lumbar para el cuadrado lumbar para enlongarlo para no mantenerlo tan tenso existen muchas actividades si es recomendable si ya estás acostumbrado a nadar y sueles hacerlo mantente pero si se te recomienda que asesores un poquitito porque eso ya es algo metido al área clínica metido al área de rehabilitación te asesores con un especialista y también metes de lleno un poquito a trabajo de tu centro de poder de tu abdomen para que no le dejes toda la carga a la espalda como ya lo tienes claro si también pues ahí lo que comentabas la invitación a complementar con otro tipo de actividades el entrenamiento el fortalecimiento de tu zona abdominal es importante Gabriela tu zona abdominal y tu zona de espalda baja mantener buena tensión en el cuerpo incluso de glúteos también generalmente y es muy recurrente que personas que padecen de lordosis curiosamente son chicas bueno chicos o señores también señoras pero generalmente son chicas que son vamos pompudas que tienen por ahí la pompa desarrollada y precisamente ese peso muchas veces viene a impactar en el tema de la columna entonces hay que fortalecer no porque la persona tenga unas pompas naturales así muy muy tremendas o unas piernotas dejemos al aire esto hay que fortalecer no siempre por un volumen muscular elevado implica un nivel de fuerza alto así es bien Edna se comunica por whatsapp buenos días nado tres veces por semana hago cerca de un kilómetro en una hora combinando crawl dorso piernas brazos con flotador creen que ayuda a combatir la flacidez y haga músculo saludos si si ayuda Edna te recomiendo variar el entrenamiento no siempre utilices equipo porque te puedes un poquito mal acostumbrar mejor trata de hacerlo de vez en cuando sin material o un kilómetro o una hora si es un poquito de tiempo entonces trata de reducir el mismo hacer un continuo variable a lo mejor una vueltita más rápida y dos más suaves etcétera y para flacidez si la natación si te ayuda pero como dices hay que complementarlo también con nuestras actividades en este caso un poquito de gimnasio te va a ayudar a lograr tus objetivos más viables de una manera un poquito tal vez más rápida pero más segura si la natación si te va a ayudar pero te recomiendo que lo complementes también con un poquito de fuerza porque lo tuyo es muscular la natación ya te adaptaste a un cierto nivel a un cierto umbral hay que ir a más perfecto muy bien Marta Corona de 56 años nos comenta mi hijo de 22 años padece asma y va a natación pero se agita mucho es recomendable y por cuánto tiempo practicarlo que opina de las aguas salizadas imagino que es el tratamiento así es si mira no pasa nada de hecho en la literatura y de manera de rehabilitación si se recomienda que los cuadros de asma sobre todo los que van iniciando o ya están desarrollados si se recomienda la natación porque la natación te va a dar un desarrollo pulmonar muy amplio va a fortalecer los mismos junto con tu corazón por lo tanto yo he atendido casos de chiquitines que están iniciando tiene asma los vamos desarrollando lógicamente todo es a mediano largo plazo y terminan que eliminando el inhalador eliminando prácticamente esos cuerdos esos espasmos si les va a ayudar muchísimo nada más tengan paciencia tengan fe todo toma su tiempo pero si es muy recomendable nadar para el asma bastante perfecto y pues aquí también la invitación cuando tenemos algún padecimiento en el caso del asma en el caso de alguna lesión de rodilla de hombro o algún problema en particular haber tenido no sé algún infarto previo a esta situación siempre la invitación a trabajar multidisciplinariamente con el médico y el entrenador siempre el médico es el que nos tendría que dar la determinación y acudir precisamente con un especialista como lo es Gabo a que nos lleven un proceso de entrenamiento en estos casos tan particulares cuando no hay lesiones cuando no hay algún problema y nuestro objetivo es salud o mejorar o aprender a nadar simplemente está perfecto pero cuando hay algún padecimiento esa invitación a que sea a través del médico y seguramente el entrenador les va a decir oye pues a ver que te dijo tu médico si no les pregunta entonces seguramente no están con la persona indicada así es recomendable totalmente perfecto muy bien Gabo vamos a nuestro siguiente corte antes de esto vamos a invitar a todos nuestros radioescuchas quieres saber cómo poder enfrentar este 2015 con una actitud renovada asiste a la conferencia año 2015 retos y oportunidades impartida por Rafael Pérez Arellano Rafa Fá este jueves 23 de abril a las 7 de la tarde en el Teatro Galerías los boletos los puedes adquirir en las taquillas de galerías del Teatro Galerías y a través de Ticketmaster para mayores informes puedes llamar al 3121-1946 Rafa Fá en Teatro Galerías no te lo pierdas ahí los esperamos y vamos al siguiente corte pues bien Gabo entonces regresamos al tema de la natación este vamos el que actualmente como te decía pues es un tema antes era para cruzar un río ahora ya es más bien un tema por selección por elección si decido nadar no y muchísimas personas no saben nadar y curiosamente eso les causa un temor o una vergüenza de repente a no meterse al aire como una tercera nadar por ese temor si si es ya la natación ya la puedes practicar al gusto de manera lúdica recreativa o lo muy común de que quieren ir a una alberca a la playa se meten no se meten cuestiones así ya la natación al día de hoy ya es muy distinta ya es el gusto de cada quien en mi caso pues para mantener la salud en el caso de otras personas para rehabilitarse y estar a gusto excelente en el tema de elección de albercas porque por ahí ya hay una tremenda cantidad de albercas en la zona metropolitana de Guadalajara pero como seleccionarlas por aquí tenemos una pregunta no hicimos la mención sobre que opinabas sobre las aguas salizadas o tratadas con sales y bueno temas de temperaturas de agua porque a veces la queremos calientita o muy calientita que tan beneficioso es esto para el desempeño del nado y demás vamos como podemos elegir la distancia o el cuánto mide la alberca si es una semiolímpica de 25 metros si es una olímpica de 50 cómo elegir todo esto Gabo así es mira todo depende de lo que buscas es igual como elegir lo que quieres estudiar la licenciatura todo depende de a lo que vas a tu objetivo si eres un atleta un ex nadador y quieres continuar nadando pues vas a buscar una alberca tal vez olímpica de 50 metros o si eres una persona a lo mejor si tienes bases pero no pretendes competir nada más quieres mantenerte pues buscas una alberca tal vez cerca de tu casa no importa que sea semiolímpica 25 metros buscas una alberca viable en cuestión a si es González tratada por osmosis inversa por hipoclorito de sodio no pasa nada todas las albercas están reguladas todas las albercas tienen que tener de manera externa una persona que vaya y revise que esté el pH bien las cloraminas perfectas no pasa nada busquen la alberca yo les recomiendo busquen la alberca a lo mejor lo más cerca lógicamente en costo-beneficio sea atractivo y según las necesidades no es a lo mejor yo no domino el nado y me voy a una alberca super con fosa super olímpica eso no voy a no voy a hacer mucho no lo voy a disfrutar claro busquen una alberca según las necesidades el costo-beneficio y si está cerca pues mejor claro si el seleccionará en el tema de si vamos a empezar a aprender con un maestro o maestra tener ese acercamiento que en algún momento haya un contacto pues de empatía de que se sientan a gusto para poder aprender así es y recuerda perfecto tenemos otra llamada Norma quiero empezar a practicar natación ¿cómo puedo empezar? y no quiero que mi cuerpo se haga musculoso solo quiero tonificar bueno Norma pues te tengo una noticia te tengo una noticia tonificar el cuerpo tiene que ver con un tema de masa muscular y ya lo habíamos mencionado al principio bueno pues parte de ese beneficio o sea hay veces personas que nos dicen Gabo es que no yo no quiero músculo no quiero que la grasa se me convierta en músculo híjole si eso existiera porque es un mito absurdo híjole que padre sería como tú dices tenemos toda una vida practicando Gabo deporte y queriendo precisamente bajar o eliminar la grasa y generar más masa muscular más volumen pero pues es un tema de muchos años ¿no? así es si vas a lograr tonificar eso si no te preocupes si te pones espaldón no es muy difícil si vas a lograr una silueta tú mejor practica la natación sin ningún miedo vas a llegar tus objetivos siempre y cuando lo hagas como dice César de la mano de personas profesionales de la mano de otras disciplinas de la nutrición pero si no te preocupes no de llegar a colocarte espaldón no pasa nada tonificar si pero lo demás no claro y que a final de cuentas vamos no va a ser de la noche o de la mañana vamos a tener un cambio paulatino Gabo muchísimas gracias por tu asistencia aquí con nosotros te esperamos próximamente César al contrario y gracias a todos cualquier duda ya saben dónde buscarme perfecto muchísimas gracias y amigos chau chau chau